La misma jugada de hace rato. Se va, se va, se va. Nadie cuide su comentario, señor Michel. Toquen los dos piros. ¿Qué pasa en esos? El 10 y el 6. Senzichi, ¿eh? Vale. O sea, ¿qué efecto raro le diste a la pelota si te diste cuenta? Senzichi. Nadie miró por comentario y listo. Ya. Se queda uno y lo va a fallar, señores. Así mirá, leve, genito, entonces. Vale. Mirá, casi se sale, ¿eh? ¡Ya voy, ya voy! O sea... Suavecito. Últimos dos tíos. Con Michel ganándome. Eso se va a hacer tiempo. No es el Mario. Esa es otra historia. Estamos jugando un viejo. Me sigue haciendo... Uy. ¡Irala, igrala! ¡Es una puta que quiere mover la mano! ¡Jajaja! 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 ¡Muy bien bien! ¡Se acabó! ¡Yuhuu! ¡Ok! Y ahora si no me ganas del Mario ¡Nos vemos! ¡Adiós!